Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido Oh, pues la vida de aquí ahorita está muy duro porque está todo caro Está carísimo, los sabonos Yo soy mexicano Mi tierra es bravía Palabra de macho, que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía Yo soy mexicano Mi orgullo lo tengo Nací despreciando la vida y la muerte Y si echo bravata también la sostengo Yo soy mexicano Muy atravesado Tengo el alma de bohemio y mexicano Que le echen ganas